Hola, buenas, soy José Romero, de primero de eficiencia energética y termosolar y os voy a hacer un tutorial de cómo, mediante una aplicación de Google Play, cómo hacer un seguimiento solar mediante la aplicación de nuestros paneles. Vale, a continuación iremos aquí, a la casita, y aquí podremos introducir todo lo que queramos dar energía mediante nuestros paneles. Por ejemplo, yo he puesto unas luces LED, que me deja un montón de posibilidades como bombillas, lámparas, cargadores, televisores, plays, wifi, ventiladores, tostadoras, microondas, etc. Me da un montón de alternativas. Vale, yo por ejemplo he puesto las luces LED, cantidad he puesto 10, aquí las puedes modificar a tu gusto, veo las que necesites. He puesto que cada una va a tener 20W y van a estar activas unas 8 horas diarias. Me sale un total de 1600W hora por día y ahora esto lo vamos a pasar a otro sitio. También he puesto una PlayStation y un microondas por poner ejemplos, pero aquí tú pones lo que necesites. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es ir a cálculo avanzado. Una vez entramos en cálculo avanzado, aquí nos pone que seleccionemos, por ejemplo, yo mi casa, que lo he creado, nos da el sistema de inversor y controlador, en el que he puesto que va a tener 12V, la eficiencia tiene una de 90%, la puedes aquí modificar a tu gusto, unas pérdidas del 10%, lo mismo, y las horas punta de Sunshine, que es las horas de mayor incidencia, que yo he puesto que van a ser 3 horas. Después, días de autonomía o horas de autonomía sin cargar, yo he puesto de un día y tú puedes modificarlo hasta un límite de 72 horas. Vale, después, las baterías, yo he puesto que ya tiene una batería de 12V, la capacidad de amperios igual, de 150, puedes ponerlo hasta un máximo de 1000 amperios, yo lo dejo en 150. La profundidad de descarga, aquí lo puedes poner desde un 5% hasta un 100, se estima poner un 70%, 75% más o menos, porque si lo pones superior al 100%, se te va a descargar muy lento. Vale, después, la temperatura, también la he puesto en 26 grados. Y por último, para rellenar datos del módulo, aquí es nuestro panel, yo le he puesto 200W, vamos a poner hasta 400W, y igual, los módulos los pones de 12 o de 24. Y aquí no se ve ahora, aquí, de 200 y 12. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente, que va a ser el cálculo de paso a paso. Echamos el cálculo paso a paso, y aquí se nos carga nuestra luz LED que habíamos introducido antes. Y además está muy bien, porque por ejemplo, si no lo entiendes, aquí siempre te sale la ID de información, en el que te especifica todas las cosas, y todos los pasos, para entenderlo mucho más fácil. Vale. Luego, una vez que hemos hecho esto, aquí pondríamos resultado de poder vatios día, le das igual, y te salen los 1600W. El segundo paso, que sería pérdida del sistema, que hay una pérdida de instalación en cualquier sistema, yo he puesto de 10%, y le das a igual, y se te quedaría en que requieres unos 1760, de los 1600 de los que hemos partido. Ahora aquí, el tercer paso, que es elegir información meteorológica, y para encontrar los paneles, está igual, lo de la hora Sunshine, que era 3, y ahora esas 3 horas se le añade a los 1600, y se quedaría en 583,43. Añadiéndole los días de autonomía sin carga, sería un día. Aquí tienes todo específico, por si hay algo que no entiendas, o que no sepas hacer, te lo especifica todo muy bien, en la I. Vale, siguiente, el cuarto paso. Tenemos un total de vatios que vamos a necesitar, que son los 583,43, y, por ejemplo, si nosotros cada panel que tuviésemos fuese de 200 vatios, necesitaríamos un total de 3 paneles para abastecernos. Si necesitas de 500, o sea, casi 600 vatios, o 1000, o 5000, o lo que sea, pues ya, dependiendo de los vatios que tenga cada panel tuyo, te pondrá los paneles que son necesarios para tu instalación. El quinto y sexto paso es el número de baterías, en la que hemos puesto antes, que era de 75%. El voltaje de inversión del sistema le vamos a poner de 12 voltios, y aquí te hace una formulita de todos los datos que hemos introducido, que eran los 1760, que eran los vatios que teníamos arriba, de los 1.600 añadiendo la pérdida al 10%, las 24 horas de autonomía, los 12 voltios, y el 75% de descarga de la batería. Veamos al resultado, y nos sale en torno a los 200 amperios, 195,6. Vale. El voltaje de la batería que vamos a tener, el parcel de 12, la capacidad de batería que queremos comprar, será una de 100 vatios, de 100 amperios, y lo que necesitamos son 200 amperios, así que aquí damos igual, necesitaríamos dos baterías para abastecernos. El siguiente paso, que sería el 7, sería el tamaño del inversor, y entonces tendríamos unos 200 vatios de potencia, a los que aquí podríamos añadirle porcentajes, dependiendo del porcentaje, necesitaríamos, a los 200 le añadiríamos, serían 288 lo que necesitaríamos, se le metemos 25, 300, 30, 312, 50, 360, esto se le sumaría a lo que ya tenemos, como que se le incrementaría. Y vale. Y el último paso, el octavo, sería el tamaño del controlador, tendríamos los tres paneles, el PNL, ISC, este sería, si tenemos 200 vatios de potencia por panel, tendríamos que añadir la potencia, del máximo que podría aguantar. Por ejemplo, yo he puesto de 250, y a eso se le multiplica un 30%, y aquí me daría 975 amperios, que sería lo necesario, para que fuese bien. Vale. Para seguir, vamos a mirar la dirección e inclinación en paneles, que aquí vamos a ver algo muy breve, y después, radiación solar y salida de voltaica. Vale, que vamos a ver aquí, aquí, mediante el GPS, podríamos ubicarnos, y una opción muy muy buena, le das aquí abajo, a comparte, inclinación y orientación, y en el teléfono, mediante los movimientos, irías poniendo la posición, por ejemplo, lo tendríamos que poner, girándolo, hacia el norte, y mediante, lo ponemos aquí, los grados, aquí, hasta que sea favorable, así sabes la posición en que tienes que colocar tus paneles. Vale. El siguiente, va a ser el de radiación solar y salida, iremos, y aquí te pone, un especie de gráfico con esto, en la que te pone la hora de salida del sol, de que se oculta, en el que tú le puedes meter aquí, mediante entrada, ya los datos de posición, ya mediante el GPS, se te han actualizado con el otro paso que hemos hecho, te apuesto que estamos aquí en Madrid, aquí ya tú, puedes modificarlo, a tu gusto, mediante, mediante esto, y le pones, aquí, el tamaño, el tipo de panel, la posición, por ejemplo, en un cristalino, lo puedes poner en un policristalino, en una película delgada, le puedes poner los kilovatios que, que va a alimentar el sistema, le puedes poner la pérdida, bueno, también puedes poner aquí, la posición, que si es de un eje, que si es fijo, dos ejes, retroceso, de un eje, le puedes insertar también, la pérdida del sistema, que quieres que tenga, de que tenga una pérdida de un 15%, de un 2, de un 20, de un 40, además aquí, que a la i siempre, te especifica todo súper bien, te viene todo súper bien explicado, con todas las condiciones, que debería de tener, para que esté bien, para que no tenga pérdida, para que esté bien hecho, después, te da para que elijas dirección, de la superficie de los paneles, aquí ya tú, dependiendo de lo que te beneficie, lo que te interese, puedes poner, la colocación del panel, ya sea mediante el, el norte, a 0 gratos, 180, 90, 45, después aquí abajo, te muestra, los, los paneles, o sea, el grado de, de inclinación de los paneles, yo he puesto 45 grados, y luego aquí hay unos parámetros, que son avanzados, será, proporción de los tamaños, eficiencia del inversor, que aquí está de 96, el índice de cobertura del suelo, y el coste de la electricidad al kilovatio, a continuación, le daremos a guardar, ya te guarda todo, y podemos, podremos concluir, vale, con esto ya habría acabado, mi tutorial, sobre esta aplicación, de seguimiento solar, introducción de parámetros, para nuestra instalación, después aquí nos, nos da otras opciones, como conexión de los paneles, en serio, en paralelo, que quieres tener, horas de funcionamiento de la batería, cálculo de consumo de luz dispositivo, conexiones de batería, cálculo de cables, y calidad del voltaje, pero bueno, esto ya, en este tutorial, no, no me incumbe, y lo podré hacer en otro tutorial, perfectamente, así que bueno, hasta la próxima, y con esto concluyo, hasta luego. y con esto, y con esto, y con esto, todo, no, hasta luego, Gracias.